En esa casa que está a mis espaldas pasó de los 9 años cautiva, 8 años y medio aproximadamente, porque después la encuentran y finalizan con su hallazgo y dan con ella en pola al 2700. Pero este es el lugar en donde ella pasó cautiva estos 8 años y medio. 15 años tiene actualmente. Se encontraba, como bien decía, se diría, pesaba 20 kilos nada más, desnutrida. Estaba, por supuesto, que con problemas de salud, algunos vecinos nos aseguraron que tiene problemas mentales, pero a causa de esta desnutrición que sufrió durante los 9 años que la tuvieron aquí secuestrada.